Quienes conocen este formato, la exposición explicada, ya saben que se trata de una conversación para enriquecer la experiencia de la visita de la exposición en sí. Explicaremos cómo nació la idea, cómo se llevó a cabo, también explicaremos algunas complicaciones, incluso algún sinsabor que haya podido tener todo el proceso de crear, de llevar a cabo esta espectacular exposición que seguro que muchos de ustedes o casi todos ustedes han visto ya y si no, les invitamos a que lo hagan. Esta exposición, Escala, Escultura 1945-2000, en esta exposición la Fundación se sumerge de nuevo en la ingente tarea que es crear una exposición de escultura, hablaremos de lo complicado que es llevarlo a cabo. Son más de 100 obras de unos 70 magníficos artistas repartidas entre la sala de exposición pero también en las zonas comunes del edificio, también en el exterior, también en las zonas colindantes, en el jardín, lo habrán visto ustedes y esta exposición además se acompaña de un maravilloso catálogo, aquí lo tienen, con 15 textos de grandes expertos nacionales e internacionales que hablan sobre la escultura contemporánea. Se aprende mucho tanto de la exposición como de los textos que están aquí compendiados. Esta es sólo la introducción, vamos a hacer hablar ya a los que saben, nos acompañan en esta conversación. María Bolaños, ella es exdirectora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. David Vestué, que es comisario de Exposiciones Teórico del Arte, interesado en las relaciones entre la escultura y la arquitectura y también la poesía y además es artista, también nos hablará desde ese punto de vista, desde el punto de vista del artista. Y, de nuevo, me acompaña para llevar a buen puerto esta charla Manuel Fontán del Junco, él es director de Museos y Exposiciones de la Fundación March y además comisario de esta exposición, junto a Inés Vallejo, jefa de Proyecto Expositivo, y Penélope Cortis. Ella es historiadora del arte y ha sido directora de museos como la Tate, el Gulbelkian y ella es la comisaria invitada. La conocerán ustedes también a lo largo de esta charla a través de un vídeo que les hemos preparado. La escala, el tema de esta exposición. Cuando uno lee estos textos o visita estas obras, aprende que la escala es mucho más que el tamaño, no es solo el tamaño, que ha ampliado los horizontes de la escultura, que la escala además y varias de sus muchas acepciones está íntimamente ligada al trabajo escultórico y que es tan inherente a la escultura que resulta muy, muy fácil ignorarla. Para evitarlo también se ha creado esta exposición y quería preguntaros, vamos a empezar por ti, por Manuel como comisario, ¿por qué la escala? ¿Por qué centrarse en la escala? Pues bueno, gracias Lara y buenas tardes a todos y gracias a nuestros invitados, que espero que hablen más que los de la casa, como siempre, que es la idea de este formato. ¿Por qué la escala? Pues por una mezcla de, como casi siempre en las exposiciones, de cuestiones prácticas y también conceptuales. La cuestión más práctica y más básica es porque queríamos hacer una exposición de escultura ambiciosa, la escultura ocupa más que la pintura y que otras formas de arte y, como ustedes saben, pues tenemos una sala y unos espacios limitados y pensamos que quizás recurrir a la escala de entrada podía tener efectos beneficiosos, aunque también es verdad que artistas que trabajan con la escala acaban haciendo piezas de 18 metros, como una de Paul McCarthy, que no ha podido venir por un problema estructural, digamos, de montaje. Pero también es verdad que hay piezas muy pequeñas, al final en la exposición hay las dos. La mezcla de este recurso inicial con la investigación, por parte de Penélope y de quienes le hemos acompañado, reveló que al final la escala no es simplemente un recurso, no es algo que tiene que ver con el tamaño mayor o menor de las piezas, sino que realmente la escultura contemporánea se podía explicar, se puede explicar de muchas formas, pero de una manera muy relevante contándola como un gigantesco cambio de escala que sucede a partir de los años 50 del siglo pasado y hasta hoy. Y que eso ha determinado lo que es la escultura contemporánea y lo que la diferencia en muchos sentidos de lo que habitualmente entendemos o visualizamos o identificamos como escultura. María y David, la escala en la escultura. Bueno, yo creo que a primera vista como que puede resultar un poco sorprendente la elección de esa manera de entrarle a la escultura de medio siglo, que ha sido además un fenómeno particularmente complejo y que, como se ve en la exposición, ha seguido muchas derivas. Yo creo que tiene un… En primer lugar, creo que habría… Cuando utilizamos la palabra escala, a lo mejor se entiende, se asocia más como con una acepción más cuantitativa, pero yo creo que la escala tiene esta otra dimensión cualitativa que le da una proyección mayor de lo que es puramente cuantificable, objetivable, matematizable, etc. Y me parece también una cosa muy interesante de la exposición que termina resultando una sorpresa, porque cuando uno entra y ve el título de la exposición parece que eso va a tener un carácter monotemático. Me parece que la escala termina siendo como una especie de lenguaje a través del cual hablar de cosas muy distintas, porque realmente en ese recorrido tan largo de más de 50 años, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que es como una especie de año cero en la historia de la escultura, hasta prácticamente nuestros días, los artistas han hablado, los escultores han hablado de temas muy distintos, de preocupaciones muy variadas, de la soledad, de la guerra, de la ciencia, de la crítica al consumo. Bueno, encontramos en la propia exposición muchos aspectos y muchas preocupaciones distintas y el lenguaje de la escala permite, curiosamente, hablar de todas ellas, quizá porque un aspecto decisivo del gran cambio que se produce en 1945 es el protagonismo que adquiere el espacio con respecto a la obra de arte y la presencia del espacio autoriza a trabajar con la escala y además del espacio también la importancia que adquiere el espectador y todo eso combinado hace que la escala se maneje con una gran naturalidad, me parece a mí. Sí, la verdad es que una cosa que a mí me ha fascinado mucho al ver la exposición hoy por primera vez es esta idea de escala humana, no sé cómo explicarlo, creo que lo que sucede también a mitad del siglo XX es que realmente la escultura, no sé cómo explicarlo, como que puedes verla de tú a tú, la relación de cada pieza tiene una relación corporal con uno mismo, con el espectador, hay como muchas maneras de, no hay que mirar hacia arriba, como las esculturas monumentales, sino que realmente se genera una relación muy cercana, incluso cuando se rompe esa escala, cuando hay esa extrañeza de la, hay algo como muy íntimo, no sé cómo explicarlo, bueno lo desarrollaremos más, pero creo que tiene que ver con cierta intimidad, no sé, esa escala. Para que vean ustedes cómo llega a ser la complejidad de montar una exposición como esta, les hemos preparado un vídeo muy breve, en el que podrán ver ustedes cómo los tres comisarios de esta exposición y también algunos de los artistas que forman parte, cuyas obras pueden ustedes visitar hoy, intercambian impresiones durante y justo después del montaje. Música 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 Nosotros contamos una historia de la exposición que consiste en decir algo que es obvio y es que la escultura ha salido del museo y del espacio expositivo, también ha salido del espacio doméstico y ha dejado de ocupar sobre un pedestal espacios, digamos, definidos, conmemorativos en las ciudades y han invadido todo. Y resulta que cuando esas piezas son adquiridas por el museo, que se supone que es la institución en nombre de la cual, en el nombre de cuya lógica hacemos las exposiciones, nos someten a unas restricciones que si las sigues acabas traicionando la pieza, porque acabas exhibiendo la pieza exactamente igual que una cabeza romana, o que una pieza etrusca, o que una escultura de Bernini. Y hay algo curioso, porque igual que gran parte del arte que está en los museos se ha hecho contra los museos, gran parte del arte que está en los museos está sometido a unas condiciones que impiden que ese arte se despliegue en exposiciones según la intención original del artista. Y esto me parece absurdo. Yo last saw the car three years ago. Pero te hiciste más de 20 años. Cada vez que velo, parece un poco más viejo. Es más como meeting un viejo amigo. Creo que estoy también consciente de la época y de lo que sucedió en esa época. Esto se veía diferente en cada nuevo contexto, creo. Esto es, pero creo que porque el auto fue construido con su historia, cuando fue construido, fue construido para tener una historia, así que todavía mantiene su historia, pero casi aumenta una historia metahistoria en términos del periodo que habéis hablado. ¿Qué tal? Él habla la pieza siempre como una escultura sonora. Y claro, esa idea de que la escultura pasa al sonido y de ahí a la infinitud. La pieza está planteada como una orquesta sinfónica de pájaros. Él toma grabaciones de dos mil pájaros de diferentes continentes y los orquesta como si fueran una sinfonía. Entonces es una pieza más o menos como de media hora de duración que tiene también sus silencios. Entonces nos preguntamos qué va a suceder aquí en la vida real. Porque los otros perros creerán que están llamando. Sí. Cuando mostré esto, lo mostré en el Tate, por supuesto que estaba en la puerta, por supuesto que no había competición. Aquí tenemos competición. Realmente. Sí. Bueno, es porque... Yo fui a hacer una investigación de la escultura moderna desde 1945 hasta ahora. Y dije, fantástico, antes de llegar aquí. ¿Cuánto espacio tienes? Y ellos decían, solo 500 metros cuadrados. Y yo dije, bueno, es imposible. Y ellos decían, pensamos que podríamos trabajar en escala. No era mi idea, era su idea. Sí. Y yo dije, escala. Y yo dije, escala. Y yo, ok, tal vez lo haría posible. Y entonces pensé sobre escala, lo que nunca había pensado sobre escala. Y yo realmente me preguntaba, ¿por qué no había un escala sobre escala? No. Y yo no me acuerdo. Y yo pensé que era tu idea. No, pero es una manera de hacer esto posible. Y yo pensé que si es pensado ser un estudio, tengo que tener demasiadas personas para sentirse como un estudio de escala. Así que tengo que tenerlos juntos. No hay otra alternativa. 'D and be free to talk about me. Oposite sex We seek out situations Don't mock us Esto es demasiado sentimental, pero que hace tres años, en 2019, la exposición era una especie de idea a escala de lo que después ha sido, que ocupa mucho más que el edificio, es incluso más grande que el edificio. Y es una realidad tangible, hay piezas escultóricas, la exposición es un espacio y hay una publicación que es un manual sobre la escultura contemporánea que tiene un tamaño y una materialidad. La suma de la maqueta real del edificio en el que estamos y las maquetas o modelos o escalas de las esculturas de las esculturas que están en el jardín y en la salida, sitúan a la gente ante la idea habitual de escala. La diferencia de tamaño. Y cuando entramos en la exposición somos conscientes de que la escala también es medida, recinto, progresión, proporción, que es mucho más y que por eso explica gran parte de la escultura. Gracias. 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 La escala de tratar la escala de tratar la escala en una exposición. Un poco lo que lo que he explicado antes pero por otra parte me 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 parecía muy pertinente y a propósito de lo que acaba de comentar Manuel de el contexto de la pandemia que es algo que también hemos hablado un poco entre nosotros yo creo que la pandemia que nos obligó la pandemia que nos obligó a sumergirnos tanto en el mundo de lo virtual y de lo digital y a vivir pegados de la pantalla el regreso de lo tangible a través de una exposición de escultura es algo muy de agradecer y además yo creo que es un que es un fenómeno creciente que por supuesto la pandemia ha podido tener su parte de responsabilidad pero yo creo que hay una creciente necesidad. necesidad en muchos sectores incluso yo diría también en muchísimos jóvenes a pesar de que vivan pegados a las pantallas de tocar un poco el mundo del arte de estar más cerca y en ese sentido la escultura ofrece un cuerpo a cuerpo al espectador al visitante que va siendo cada vez más importante. estamos viendo que es verdad que están muy de moda las exposiciones inmersivas en las que uno entra y hay una serie de obras de arte en grandes pantallas pero donde al espectador no se le pide más que una pasividad total de déjese sumergir, entréguese a esto. en cambio este otro tipo de exposiciones yo creo que tienen la escultura de una manera muy particular esta exigencia de incluso de invitarnos a sospechar de lo que estamos viendo de no dejarnos llevar por la ilusión más superficial sino entrar ahí en una posición mucho más activa frente a la obra y yo creo que en esta exposición eso es como obligado. no cansa la exposición porque uno está dialogando con las obras continuamente o haciéndoles preguntas. Vamos a aprovechar, vamos a seguir con la conversación pero vamos a aprovechar para ir viendo, para mostrarles también a ustedes algunas de las imágenes que se pueden ver en esta exposición. vamos a ver, aquí está. David, yo te quería preguntar a ti además de artista también como espectador, como persona que disfruta del arte, que lo observa y que sabe de él, tú has visitado esta exposición hoy, ¿qué impresiones te ha despertado? Bueno, la verdad es que estaba un poco en relación con lo que decía María, es verdad que es una exposición que había visto en imágenes, pero claro, la escultura es uno de estos formatos que por mucho que la veas reproducida realmente es cuando la ves en directo, cuando puedes rodearla, cuando puedes, incluso como artista, yo creo que también como espectador lo que pasa muchas veces cuando vas a una exposición de este tipo es fijarte en los detalles, en cómo el artista ha intentado ocultar o desvelar la construcción de la pieza, cuando la... bueno, hay muchos detalles que me ha gustado mucho verlo en vivo y además yo sí soy artista es porque me gusta mucho el arte y muchas piezas de estas yo no las había visto nunca en vivo, entonces había un punto ahí un poco fetichista de... ha sido muy emocionante, algunas piezas de las que hablaremos realmente son excepcionales y no sé, ha sido una experiencia muy guay. Y vamos a hablar también de la disposición de las piezas en seis espacios, recinto, medida, progresión, proporción, ocupación e in situ. Manuel, María, ¿por qué se han dispuesto así estas obras? Bueno, son acepciones de la palabra escala, de hecho el catálogo al que te he referido empieza casi la primera página con las dos entradas del diccionario de Oxford y el diccionario de la Real Academia sobre la palabra escala en sus distintas acepciones. Bueno, digamos, había una primera idea clara que además da título al texto que ha escrito de contexto histórico Jair Maderuelo que se llama La escala no es el tamaño, la escala es básicamente una relación, la proporción, uno de los aspectos de la escala es la proporción. Y esas secciones llaman la atención sobre aspectos de la escala en los que habitualmente no nos fijamos tanto como en el hecho de la diferencia de tamaño, la progresión, el recinto, o sea, digamos, la interioridad de algunos objetos, la proporción y por último la ocupación que es la salida de la escultura del espacio habitual que era el doméstico y el de los museos. Y después In situ es una pequeña sección que nos ha servido y en eso han trabajado mucho Inés Vallejo y Sonia Corsini para hacer frente también a un programa muy práctico. A veces, bueno, lo que tiene a diferencia quizás de escribir un libro, hacer una exposición que te enfrentas con el espacio del tiempo y la arquitectura y las limitaciones y las complejidades. Y entonces la realidad de la vida es que delante de la fundación hay dos esculturas maravillosas, Órganos de Eusebio Sempere y Lugar de Encuentros de Chillida y dentro hay en el jardín de Banca Marc otras dos esculturas, Cristina Iglesias y Blanca Muñoz y en medio Berrocal, Martín Chirino y una inmensa pieza de Gustavo Torrer. Era como mal educado, digamos, hacer una exposición sobre la escultura sin tener en cuenta esas piezas, aunque por otra parte tampoco podía hacer que desaparecieran, porque no se puede mover afortunadamente. Y la manera de incluirlas, aunque fuese en su carácter de excluidas de alguna manera, porque realmente no son artistas que hayan trabajado estructuralmente con la escala como los que forman parte de la exposición, era usarlas o pedirles ser usadas y resulta que se dejaban, que funcionaran como una especie de ejemplo de que la escala no es el tamaño y que los artistas, David tú puedes hablar con mucha más propiedad que yo, de esto trabajen con la escala y hagan maquetas a escala y después proporcionen las piezas al tamaño del espacio, pues es un recurso, pero eso no significa que lo que les preocupe sea la escala, igual les preocupa el color o la textura o cualquier otra cosa. Y de ahí salió in situ, son las maquetas a escala o los modelos de las esculturas que están, digamos, ocupando espacio en la exposición. María, tú has comentado alguna vez que esta exposición es exigente, exigente entiendo que también para el espectador. Sí, es muy exigente, el arte contemporáneo es exigente y esta exposición lo es porque es una exposición muy metódica donde cada una de las secciones se refieren a aspectos, diríamos, de matiz a veces, de la palabra escala, progresión, proporción, medida, ocupación, y me parece eso, que es una exposición muy polifónica, donde intervienen, diríamos, están presentes sin nombrarse todas las corrientes de la vanguardia desde los años 50 para acá, minimalismo, arte conceptual, en fin, todo lo que es el andarte, etc. Pero sí que es verdad también, he de decir que me alegro que la exposición se llame escultura, lo mismo que se llama el sentido de la escultura en la exposición de David, porque durante muchos años esta idea de la escultura, este mismo término, se ha escamoteado un poco, quizá porque la escultura se había convertido en algo que no tenía nada que ver con lo que tradicionalmente entendemos, a la escultura le han pasado tantas cosas en estos últimos 50 años, ha tomado tantos cambios de rumbo, ha habido decisiones tan radicales y tan exigentes y tan decisivas que se ha terminado convirtiendo en un arte que utiliza muchas técnicas, muchos recursos, pero a mí me parece bien recuperar esta idea de la escultura, porque lo único que significa es que el término es más polivalente que a lo que se había referido hasta 1930, a lo mejor. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es verdad que, por ejemplo, yo cuando estudié Bellas Artes, un artista debía trabajar con nuevos medios, pues el vídeo, etc. Pero es verdad que hay un retorno a lo escultórico, entendido desde una forma amplia. Estoy pensando, por ejemplo, en artistas como June Crespo, Tres Solar, Julia Espino, ahora realmente hay una nueva generación de artistas ahora mismo que reivindican esa idoneidad de la escultura. Y yo creo que es un poco porque a veces esos nuevos formatos te hacían perder del presente. Somos una época en la que hemos perdido un poco el lugar a veces, con lo virtual, etc. Y una escultura te lleva a un aquí y a un ahora, te lleva a una presencia, a una cosa como muy experiencial para entendernos. Y yo creo que es lógico que desde unos 10, 20 años hayamos vuelto a esa reivindicación. Sí, en parte porque yo creo que la escultura ha pasado de ser un objeto a ser una forma de experiencia. Entonces, ese salto que da un poco de vértigo, que es un poco inquietante, pero ahora en este momento que ya ha pasado ese medio siglo, yo creo que ya ha adquirido carta de naturaleza y podemos volver a llamar escultura a todas esas cosas que hay en la exposición. Sí. Yo creo, si puedo añadir algo, que al igual que le pasaba, bueno, al igual que en algunos proyectos tuyos es donde había, por así decirlo, escultura figurativa, o lo que antes llamábamos estatuas. O sea, la gente va a una exposición de escultura y espera encontrarse estatuas. Dicen que ya casi no hay estatuas. En esta exposición hay algo de figura humana al principio, en los 50, Giacometti, Tony Smith, y después se recupera casi en forma paródica en los 80, 90. En medio lo que hay es lo que tú decías, arte conceptual, minimalismo, objetos, medida pura, muy poca. O sea, claro, todos los años 60, 70, 80. O sea, sabíamos que entrábamos en un terreno árido. O sea, la exposición no es Andy Warhol y Jeff Koons en Dinailandia. Es decir, que es una cosa muy… cuando te preguntas por el sentido de cómo han cambiado los objetos en el último medio siglo y cómo eso ha afectado lo que se llamaba convencionalmente escultura, pues es difícil darle una respuesta. O sea, es una exposición que tiene desde el principio, digamos, que tiene el foco puesto en el conocimiento. El catálogo tiene una forma muy de libro. De hecho, está pensado para quien quiera como una especie de manual con el que orientarse en un terreno que es complejo. No es una sucesión de estilos como en otros siglos, sino una mezcolanza donde últimamente ha aparecido de nuevo, sí, lo humano, la calidez, la escana doméstica o personal, pero donde hay cosas que de entrada se han hecho precisamente para romper las convenciones o el modo habitual de enfrentarte a la realidad. Contar eso en la exposición implicaba complicarte la vida. Hablando de romper las convenciones, bueno, a mí me parece que en esta exposición de escultura, que es verdad que el público vuelve a lo material, pero aquí hay un elemento tremendamente inmaterial, muy etéreo, de hecho, poético, que es la parte sonora de la exposición, el itinerario sonoro, ¿no? Esto que decís que permite conocer el lugar, el entorno, ser conscientes de nuestra propia escala en relación con él, el caminar, el medir y el escuchar. Como aparece la idea y cómo se ensambla dedicar esa parte tan esencial también al arte sonoro. Yo estoy hablando mucho, pero como después le vamos a pedir a David y a María que comenten algunas piezas, me lanzo. Sí, inmediatamente. Bueno, surge de que, bueno, la Fundación, como todo el mundo sabe, si no este auditorio no existiría, tiene, entre otras cosas, un programa de música muy ambicioso y una biblioteca especializada en música española de vanguardia y en nuevas músicas y en arte sonoro. De ahí salió un proyecto que hicimos en 2016, que fue contar qué ha pasado con el sonido en el arte contemporáneo desde los 60 hasta hoy. Y José Luis Maire, que trabaja en nuestra biblioteca y que ha sido el comisario de esa parte, pues empezó a trabajar. Al principio guiado por la evidencia de que la escala es un término que comparte la escultura, pero la música y el sonido. Y en concreto que de alguna manera a la escultura le ha pasado algo parecido a lo que le ocurre al sonido siempre, pero especialmente cuando el sonido en forma de instalaciones sonoras o, digamos, entra en los museos, que no ha ocurrido siempre. Esto es una cosa que empieza en los años, bueno, quizás si uno se va a Rússolo, pues a lo mejor antes de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo ha pasado a partir de los años 60. Cuando el sonido entra en los museos ocurre que el sonido lo ocupa todo. Bueno, es una cuestión de volumen, pero se expande, igual que la escultura. Entonces nos parecía que una manera de llamar la atención, no ya fuera del espacio expositivo, ni siquiera fuera del edificio, sino incluso en la calle, era trabajar con José Luis, que es quien lo ha hecho, en un itinerario sonoro, en el que hay 15 piezas que dan la vuelta a las manzanas que forman Padilla, Castelló, Núñez de Balboa y Ortega y Gasset, donde hay piezas, pues desde John Cage hasta artistas mucho más recientes y todavía vivos, que tienen que ver con la escala y con el juego de la escala, con una aplicación muy sencilla, que conectas con el teléfono y ni siquiera hay señalización. O sea, digamos, lo ocupa y casi es indistinguible, pero realmente está ahí, son esculturas sonoras. Me gustaría saber también la impresión de María y de David sobre la parte sonora de la exposición. También, bueno, cuando miro en David, pienso en la relación entre escultura y poesía, yo no sé, corréjeme si me equivoco, pero esta parte sonora a mí me parece tremendamente poética también. Realmente, sí, esta tensión entre poesía y escultura es una tensión que además aparece mucho en los años 50, 60. De hecho, tenemos un ejemplo, no es sonora, pero bueno, hay una versión sonora en algunos casos, hay una pieza de Bruce Naumann dentro de la exposición que es como un poema, funciona como por permutaciones y habla un poco de cómo John Cage o el mismo Bruce Naumann, otros artistas trabajaban con el lenguaje, trabajaban con lo textual, que al final también tiene que ver con lo mental y cómo se evacua, puede ser en lo formal o puede ser en el sonido. O sea, que esa tensión entre lenguaje y lo que no puede ser lenguaje, que muchas veces son cuestiones físicas, pues está ahí presente. Richard Serra, ¿no? Claro, Richard Serra mismo. Lista de verbos, todo lo que puede ser escultura, que es un montón infinitivo. Vamos a ver las obras que habéis escogido. Vamos a mostrarles una selección de obras que han escogido María y David y que ellos nos van a comentar, obras que están en esta exposición, en alguno de sus seis espacios. Y vamos allá preparados. Vamos con la primera. Es una obra de Luis Bourgeois que está en el espacio denominado Recinto. Les voy a decir que a partir de ahora todas las imágenes van a ser dobles porque en la parte izquierda está la obra tal y cual está expuesta aquí, en la Fundación Juan Marc. A la derecha es la disposición original, digamos, en el lugar original y es así en esa imagen como se muestra en este catálogo. Ahora sí, esta obra la ha escogido María. María, cuéntanos. Y David también. Intercambia de impresiones con Total Libertad. Bueno, es un poco difícil de resumir porque Luis Bourgeois es un personaje que ha jugado un papel un poco excéntrico dentro de la historia de la escultura del siglo XX porque realmente ella estuvo trabajando durante 40, 50 años en el silencio más absoluto y fue muy poco conocida y solamente muy tarde, cuando ya tenía 70 años, el MoMA la hizo su primera exposición. Y esta obra en concreto que se llama Moradas frágiles es muy representativa de su manera de entender la escultura. Como ven es una obra enormemente sencilla y me gusta que haya una foto de toda la sala, aunque claro no podemos verla toda entera a la vez, porque es una sala que es la primera en la que entra el visitante que está llena de jaulas y de espacios vacíos. Uno tiene la sensación de que allí había mucha gente y de repente han desaparecido o se han refugiado todos en la obra de David Smith, que es la única que está llena de muchas cosas y de muchos personajes. Pero hay también un balcón de Juan Muñoz completamente vacío, las jaulas de Giacometti. Esta idea de las jaulas es una idea muy típica de los años 50, que trata de recuperar una cierta intimidad después del desastre de la Guerra Mundial. 50 millones de muertos y una verdadera catástrofe moral también. Y muchos artistas buscan este tipo de lugares refugio, que en el caso de Louis Bourgeois se mueve, podríamos decir, por un lado es una obra abstracta, pero por otro lado es una obra figurativa, representa una casa en esquema, en dibujo. Con esas patas tan frágiles a mí no puedo evitar de pensar y acordarme en una obra suya muy emblemática, muy conocida, que son sus arañas, que son esas grandes, ustedes quizá lo hayan visto, por ejemplo, en el Guggenheim, que se apoyan en unas patas muy ligeras que terminan apoyándose en el suelo y que dan una cierta sensación de inestabilidad. Y aquí hay esa misma inestabilidad, no es una forma muy regular con esas patas que se aproximan abajo en la base. Y que tiene una cierta relación con, y termino ya porque no me quiero enrollar mucho, pero tiene una cierta relación con la propia biografía de la artista, que a veces se utiliza, quizá más además en el caso de las artistas mujeres, no sé por qué, se utiliza mucho este recurso de explicar la obra por su biografía. Y es verdad que la biografía de Luis Bourgeois es una biografía dramática, una infancia muy turbulenta, con un padre muy mujeriego y una madre un poco víctima. Pero bueno, no es toda la explicación de su obra. Ella tiene una frase, es muy ácida expresándose, y tiene una frase que dice «En la vida me veo como una víctima, pero en el arte soy el asesino», reivindicando un poco la envergadura de su obra y la creatividad. Y no sé, me parece una obra muy bonita porque con esa economía de medios es una obra que habla un poco del miedo, que es un tema que está muy presente en la obra de Luis Bourgeois. No sé si David tiene… No, no, después de la cita y eso no me quedaba así. Y Manuel, porque estoy segura que a ninguno de los amigos que nos escuchan le importa que hables un poco más. Claro. No, estaba pensando, en fin, lo que ha dicho María es muy sensato. No, estaba pensando, pero esto se puede predicar prácticamente de toda la exposición. O sea, que cómo ha debido cambiar el mundo y la realidad para que nosotros consideremos que una pieza como esta es una escultura. Igual que la gente de 1850 pensaba que una escultura era un señor vestido de militar encima de un pedestal en una plaza de París. Pero indudablemente tiene todo el sentido. Que hoy podamos considerar que esto es esa especie de realidad ambigua de algo que puede ser tu casa, pero que es muy frágil y se puede convertir en tu cárcel. Siguiente obra la ha escogido David. Corresponde al espacio Medida de Michelangelo Pistoleto. Bueno, esta pieza a mí la verdad es que siempre me ha fascinado mucho. Me ha hecho mucha ilusión verla, aunque estar cerca de ella o en presencia de ella, ¿cómo explicarlo? Realmente, no sé si la habéis visto la pieza, la pieza es como un cubo formado por espejos que se reflejan a sí mismos, porque tú no puedes acceder a esa especie de habitáculo, a ese cubo perfecto. Creo que se llama algo así como un trozo infinito, un metro cúbico infinito. Es una pieza muy precoz de Pistoleto. Yo creo que las dos piezas que tenéis son muy precoces, de cuando te lo imaginas a él tanteando, investigando todavía. Yo creo que a él será incluido dentro del arte póvera y está bien por algunas de sus piezas, pero estas son más de raíz, más conceptual. Son muy mentales, realmente es una pieza muy mental, porque tú lo que te imaginas que sucede aquí es algo que te puedes imaginar en la mente. No puedes introducir la cabeza, no puedes verlo. O sea, ese reflejo infinito y aparte como hermético, para mí es de lo más interesante. Y por otro lado, también una cosa que me interesa como artista es cómo él decidió hacerla. Porque podría haber fabricado una caja de madera y haberla forrado de espejos por dentro y ya está. Pero no, él decidió hacerlo de una manera como más agresiva, un poco. Porque lo que hace es juntar estos cuatro espejos y los une con una cuerda, generando una estructura en tensión, pero que también te tensiona como espectador, porque tiene un punto de fragilidad. Al fin y al cabo la fragilidad del espejo y también de esa estructura. O sea, tanto el sentido conceptual como la construcción me parece súper interesante. Y ese estar fuera, el estreno que no te deja entrar nunca en esa pieza. Estás siempre rodándola, pero nunca vas a poder acceder. Bueno, Juan Muñoz es, además de un gran artista, es un grandísimo escritor. Yo creo que no hay muchos escultores que hayan escrito tan maravillosamente bien como escribe Juan Muñoz con esa intensidad y ese compromiso personal. Y Juan Muñoz dice una frase que yo creo que define bien esta pieza y tu manera de lectura de ella, pero yo creo que muchas piezas de la propia exposición, porque dice la escultura perfecta es el caballo de Troya, porque lo verdaderamente importante es lo que no vemos. O sea, el sentido de ser del caballo de Troya es lo que hay dentro y no se sabe lo que es. Es lo mismo que este cubo donde uno no accede a los espejos. Pasamos a la siguiente obra, la ha escogido también David, del Espacio Progresión. El artista es Hans Hacke. Le recordamos que a la izquierda ven la disposición aquí en la fundación y a la derecha cómo estaba en el lugar original. Bueno, esta obra también me ha interesado, realmente es una obra, también habla un poco de cómo, no es para criticarla ni nada en absoluto, pero en esta época, sobre todo en los años, en este caso en los 60, son gestos muy potentes, en este caso cuál es el gesto de Hans Hacke. Hans Hacke lo que hace es introducir una serie de cualidades físicas que antes eran súper extrañas a la escultura, por ejemplo la idea de condensación, de agua, de humedad. Tú lo sabes bien, en el Museo Nacional de Escultura, las esculturas tienen que estar deshidratadas, secas, porque cualquier humedad las va a pudrir, las va como a inflar, etc. Entonces, bueno, simplemente mostrar la condensación también hace que sea una escultura cambiante, o sea que ninguna fotografía va a registrar, solo una registra de instantes, ¿no? Hay momentos en los que ves toda el agua baja, momentos en los que las paredes del cubo están como condensadas, etc. No sé, es una pieza que también me fascina por el giro que dio él, ¿no? Porque él hace esta pieza también bastante joven, hace circuitos también de líquidos en el Reina, se han visto algunas de estas piezas, son piezas como de arte cinético, sobre todo con líquidos, y como llega un momento en el que esta literalidad del elemento escultórico pasará a un arte político muy fuerte, ¿no? Y son como caminos aparentemente muy diferentes, pero nos hablan un poco de eso y también de cierta, no sé si iconoclastia o no, quizás sí, no lo sé. No, no, no tiene nada que ver con iconoclastia esto, ¿no? Pero bueno, si esa introducción como de estas características, que es algo que, claro, no sé hasta qué punto la conservación de esta pieza es fácil, ¿no? Que es algo que yo creo que hablamos en otra ocasión, ¿no? Como también mucho arte de los 60, 70, ha vivido un paso del tiempo muy complicado, ¿no? Como Eva Gess, ¿no? El látex, materiales, por ejemplo, el tipo de trabajos, no, pero yo creo que este trabajo, no lo tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que se ha conservado bien, pero bueno, sí que nos habla de cómo un artista a veces va probando cosas y cómo, un poco lo que decías tú en el vídeo, ¿no? Y cómo después pruebas algo que crees que es inmediato, que lo enseñas y cómo después hace falta una conservación y cómo se genera una fragilidad muy fuerte que hay que salvaguardar, entre comillas, ¿no? Y a mí esta condensación me genera como mucha ternura. No sé si de repente es agua de esa época de Nueva York, ¿no? De los 60, ahí, como lo de Duchamp, ¿no? Del aire, de París. No sé, hay algo ahí que me parece como muy guay de esa pieza. Yo ahora sí voy a intervenir porque David, como los buenos artistas en público, tienden todos a ser modestos, ¿no? Y has dicho, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente me parece una pieza iconoclasta, pero sin mala intención, por así decirlo. Cuando visitamos en el curso del proyecto tu exposición en La Miró, era muy obvio que tú planteabas que parte del sentido que tiene la escultura contemporánea, que es de lo que se ocupaba tu exposición, es que, bueno, la escultura ha dejado de ser representativa, digamos, en el sentido en el que lo era la antigua escultura, ¿no? O sea, ya no representa a un personaje que está sufriendo, ya es la propia obra la que está sufriendo. O sea, no representa a alguien muriéndose de sede en el desierto, es la propia obra la que se condensa, ¿no? Y esa especie de iconoclástica que consiste en decir que, bueno, es que las cosas se pudren, se estropean, pasa el tiempo, está muy presente. Y yo también lo he visto en algunas de tus, bueno, estoy pensando en una obra tuya, que es una pieza, creo que mudéjar, cruzada por un tubo de acero que tuvimos en una de nuestras exposiciones en el Museo de Cuenca y que también hablaba de eso, ¿no? De cómo la técnica, digamos, atraviesa un trozo de, bueno, de escultura o de arquitectura, más bien, medieval y lo transforma en otra cosa o habla de su decadencia o de su cambio. No, es verdad que en la Fundación Miro, por ejemplo, estaba, que tiene un poco relación con esto, ¿no? Con la fuente de espuma de David Medalla, ¿no? Otras piezas, por ejemplo, de Robert Smithson, ¿no? Que era como ese pote de cola, ¿no? Que caía, sí, es verdad. Si puedo aprovechar una nota a pie de página casi publicitaria. Claro, en la mezcla que estás haciendo de fotos, digamos, de las piezas en sus lugares originarios, yo qué sé, pues casas o galerías o museos, y las piezas aquí, se ve claramente algo que nos preocupó desde el principio y es que nos dimos cuenta de que teníamos que plantearnos como un problema cómo íbamos a reproducir las obras en la publicación porque habitualmente en lo que se llama catálogo, que es propiamente la parte donde reproduces las obras que has reunido, tiendes a sacar, pues más o menos, si puedes, una obra por página. Y claro, está sola o como mucho, está acompañada por la obra de la página impar, si está en la par y viceversa, ¿no? Pero entonces, claro, si estás sola, pierdes la escala, puedes leer la medida, pero entonces nos dimos cuenta de que había que hacer una cosa compleja, que si no la haces bien, pues acabas publicando el catálogo tres meses después, y es que teníamos que tener fotos de las piezas en su sitio, como las que aparecen aquí. Por eso el catálogo quizás os sorprenda, pero cuando lo abrís, lo primero que te encuentras es un montón de fotos una detrás de otra sin texto, donde se ven las fotos, perdón, las obras a su escala real, porque puedes comparar, pues eso, pistoleto con jaque, saber si una cosa es grande o pequeña, y en relación a qué. Seguimos con la siguiente obra, esta la ha escogido María, es de Catarina Fritsch, y está en el espacio Proporción. Bueno, es una obra que yo creo que está, en todo el que ha visto la exposición, se ha quedado en la retina de todo el mundo, porque, y además la Fundación, Manuel ha colaborado en que esta obra esté muy presente. Es muy, bueno, a mí me gusta mucho, porque me parece que aquí de repente la escala adquiere como un carácter más fantástico, más abiertamente imaginativo, más poético, casi infantil. Me parece que es una imagen que remite, pues no sé, a leyendas del folclore, a cuentos infantiles. Me hace pensar, por ejemplo, en las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas, de las primeras, las de Linedel, me parece que se llamaba El Ilustrador. Me hace pensar, y yo creo que a muchísima más gente, en esa otra obra, que es La pesadilla de Fusley, donde hay un, si ustedes recuerdan, esa obra de finales del XVIII, que causó tanto shock en la Academia de Londres, en la Royal Academy, donde hay una mujer soñando y tiene encima una especie de íncubo horrendo que es su pesadilla, o sea, es la materialización de su pesadilla, y tiene además la misma, esta misma característica que tiene la pesadilla, que es una opresión en el pecho, por eso se llama pesadilla, porque uno siente como una especie de peso. Y vemos aquí al ratón, que es una especie de ser monstruoso, diríamos como un puesto sobre el esternón del durmiente, como no dejándole casi, invadiendo el mundo de sus sueños. Entonces, bueno, me parece, ella es una artista que trabaja mucho con el mundo de los animales y mucho con el mundo del color, aunque aquí estamos en un contraste blanco y negro, que es muy onírico también, pero ella ha trabajado mucho el tema de los animales monocromáticos en colores muy distintos, entre otras cosas, porque vivió, en su infancia vivió muy apegada a un abuelo que comercializaba productos de esta fábrica de lápices alemana, Faber-Kastell, y entonces para ella el juego con el lápiz de color se convirtió en una cosa muy habitual. Bueno, entonces esta idea de utilizar la escala para hablar de miedos muy primarios, o sea, me parece que es una obra que también habla del miedo, como la de Louis Bourgeois, no sé, no solamente de lo que puede ser un sueño, sino también como del monstruo que todos llevamos dentro, a lo mejor, o algo así, o una especie de catástrofe que se avecina, me parece que es una obra muy sugerente y muy divertida además. Y me hace pensar también, me hacía pensar en que hay en la exposición que tiene estos títulos tan científicos, proporción, medida, me parece que hay también un campo abierto a esta otra dimensión más inquietante, más, me parece, por ejemplo, muy monstruoso, lo comentaba con David, el coche de Elizabeth Wright, que es un coche real aumentado al 130% y eso lo convierte en un objeto absolutamente monstruoso. Yo lo he visto y me ha dejado un poco sobrecogida, porque no parecía que ese simple juego con la escala pudiese producir ese impacto. Esa pieza, bueno, como artista, así que como que ves los acabados y tal, es una cosa que también me ha resultado muy interesante de ver en vivo, porque es, como tú dices, es como si fuera una imagen onírica, o algo mental que el artista construye, pero lo hace realmente tomando una técnica que no se pierda como ese encanto, me refiero que está hecha me parece que con fibra de vidrio, con poliéster, con pintura, no se ve la mano del artista, no se ve, está como impoluta, realmente como si estuviera flotando en la cabeza, ¿no? Y vas a hablar de Juan Muñoz y no sé por qué a mí me ha recordado, porque a veces Juan Muñoz también es muy onírico, pero en cambio, cuando, si habéis visto la exposición en Alcada 31, la pátina de sus piezas muchas veces está más sucia, se nota cuando mezcla yeso con fibra, es como si las imágenes oníricas hubieran sido evacuadas a lo real, en el caso de Juan Muñoz, están como ahí y en cambio en este caso hay como una suspensión, es como si la vieras pero no supieras muy bien si está, bueno, no sé. Sí, es que termina siendo muy inmaterial. Sí, porque trabaja con esos, no sabes muy bien de qué material está hecho. Si os parece, vamos con Juan Muñoz, nos quedan dos horas todavía, vamos a ocupar los jardines de la Marc. Juan Muñoz, María. Bueno, Juan Muñoz también es un fenómeno que irrumpió en la historia de la escultura diríamos como poniendo patas arriba todo lo que hasta entonces las últimas generaciones habían conseguido porque había habido casi una lucha más o menos consciente por evitar la figuración, por evitar lo figurativo, por evitar la figura humana, por evitar el antropomorfismo y de repente llega Juan Muñoz en los años 80 y se descuelga con un tipo de obra donde aparecen figuras humanas pero nos damos cuenta inmediatamente que esto no tiene nada que ver con la escultura del pasado, esto ya no es lo que era, esto es algo completamente distinto. Esta es una obra que Juan Muñoz hace en plena madurez pero solo dos años antes de morir porque muere muy joven a los 48 años de una manera imprevista un accidente cerebral o algo así creo recordar y bueno es muy interesante porque él empieza a hacer este tipo de piezas que las llama piezas de conversación donde junta a varios personajes que tienen una particularidad y que es la razón principal por la que están en la exposición y es que tienen una escala ligeramente menor bueno un poco menor yo hoy me he puesto al lado de una de ellas y la sacaba a la cabeza o sea es como un poquito más se ve pero no dejan de ser seres humanos seres humanos muy peculiares porque no tienen pies y porque prácticamente no hay detalles no hay muchos pormenores pero mantienen entre ellos una conversación muy animada que no sabemos de qué trata se ríen de algo o se ríen de nada no sabemos pero crean con el espectador una relación absolutamente turbulenta en el sentido de que es como si nos invitasen a entrar y al mismo tiempo nos estuviesen expulsando nos estuviesen rechazando Juan Muñoz se mueve en este terreno muy ambiguo de no quiero contar realmente no quiero que el espectador se crea la ilusión de que aquí estamos contando una historia la historia que quiero contar es que no hay historia y eso diríamos es muy crea una ambigüedad física pero también una ambigüedad intelectual que es muy productiva porque hay algún tipo de narración que es una no narración no sé cómo decirlo pero yo creo que es este juego en el que Juan Muñoz se movía no sé de una manera también moviéndose en un terreno muy existencial yo creo y la siguiente hora y la última de Tony Smith también en el espacio de ocupación esa es tuya David bueno voy a ir rápido pero bueno Tony Smith he escogido esta pieza porque como pasa con tantos artistas de la exposición es un artista difícil de ver piezas suyas en España Tony Smith es un artista que a mí siempre me ha fascinado mucho porque es un artista tardío yo creo que comienza realmente desde formación arquitecto y comienza a trabajar cuando tiene 44 o 45 años y también porque bueno tiene una enigmática que se llama Dai como muerte que es un cubo y esta es un poco también tiene que ver un poco con esa pieza inicial me fascina porque es precursor del minimalismo porque es de estos primeros artistas que de alguna manera trabaja con se quita un poco de encima ese arte expresionista de Henry Moore etcétera y comienza a trabajar pues de repente estoy seguro que muchas de sus piezas no las hace él físicamente sino que se encarga de hacer como sucederá con el minimalismo hay una serie de características de esta pieza y de sus piezas en general que lo hacen precursor de lo que vendrá como alguien que te comienza a explicar lo que va a suceder a continuación y por eso me parecía tan interesante poderla ver y esta exposición complementa amplía una exposición de 1981 de la fundación Juan Marc que dedicaba estaba dedicada a las esculturas de las primeras vanguardias y hasta los años 50 del pasado siglo se llamaba medio siglo de escultura como decimos en 1981 estas son algunas de las imágenes de esa exposición que igual Manuel no lo quiere decir pero María tú estabas de acuerdo conmigo que aquella exposición fue un hito Sí aquella exposición como tantas exposiciones de la March de los años 80 fueron nuestra universidad muchísimo mejor que la universidad oficial ni color y claro ver esta exposición yo la vi cuando tenía 30 años no me podía imaginar que iba a estar hoy aquí hablando 50 años después de esto pero fue una exposición fue un verdadero hito porque era la posibilidad de ver por primera vez en España no sé Archipenco Picasso Bochón y no sé un verdadero Miró fue una exposición absolutamente decisiva y con una ambición también de contar un momento de la historia de la escultura muy singular un momento de una digamos un momento en el que justamente la escultura rompe con todo lo que había sido anteriormente y no sé y rompe pues eso rompe con el antropomorfismo elimina el pedestal rompe con la verticalidad en parte en fin como que es un lenguaje tan tan nuevo y tan singular un lenguaje curiosamente quizá también es un motivo para reflexionar un tipo de escultura hecha en buena parte por pintores lo cual no deja de ser ¿no? son Derén Matisse Picasso también hay escultores como tal pero significa un poco lo rara que es la escultura la historia tan rara que tiene la escultura y a mí me parece una exposición magnífica como decía Manuel cinco años antes de que Margie Rowell hiciese en el Pompidou la gran exposición sobre escultura moderna y también con la dificultad insistimos que implica exponer hacer exposiciones de escultura vamos a ver también algunas imágenes de otras exposiciones también de escultura de la March ¿por qué es tan difícil una exposición de escultura? ¿por qué hay tan pocas en comparación con las otras artes? Bueno hay muchas razones pero algunas muy prácticas ¿no? es más difícil mover la rata de Catarina Frigg encima de la cama que un cuadro de uno por uno ¿no? el volumen el peso el coste asociado a eso hay menos escultores que pintores es más difícil de exponer en mi opinión cuelgas un cuadro contra la pared una escultura tienes que saber colocarla en el espacio eso hace que bueno pues que en el programa expositivo de la fundación cuando nos pusimos a ver esto y a volver la vista atrás nos dimos cuenta de que proporcionalmente habíamos hecho pocas exposiciones de escultura muchas más de pintura pero bueno creo que ha pasado así en general probablemente hay una exposición de escultura por cada 15 de pintura o durante un tiempo de nuevos comportamientos artísticos de video digamos de videoinstalaciones y de nuevas formas tiene esa dificultad y tiene algo que María creo que ha contado alguna vez muy bien y es que el cambio que se produce en la escultura se produce de una manera muy repentina y muy concentrada a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de la pintura donde también ha habido una eclosión brutal pero quizás más extendida en el tiempo Fíjate es que si ves la exposición con Julio González con Bochón y pones como si fuera otra sala vuestra exposición actual realmente el cambio es brutal imaginaos dos artistas de repente viendo que se trabajaba con materiales industriales con colores es un cambio es un clic increíble que la escultura haya dejado el pedestal tampoco supongo que facilita las cosas las exposiciones de escultura las ha hecho más difícil medio siglo de escultura se podía hacer dentro de una sala de exposiciones esta había que atreverse a sacarla fuera pensaba antes mientras que comentaba las obras de Tony Smith yo antes me he equivocado he usado Tony Smith por David Smith quien está realmente en la primera sala pero cuando comentabais la pieza de Juan Muñoz y la de Tony Smith en el jardín por primera vez he pensado viendo las fotos que la escultura esto no le pasa a la pintura bueno salvo quizás en los frescos en los murales se ha arriesgado a salir es como si el remake de Duchamp o las latas Campbell de Warhol se hubieran arriesgado a volver al urinario al cuarto de baño o al supermercado porque cuando sacas cuando comparabas las fotos veías la foto de los hombres vamos de los de la pieza de conversación de Juan Muñoz en el espacio neutro completamente objetivo de la sala de exposiciones o sea del museo no puedes menos que verlo como una escultura o sea como una obra de arte la ves en un jardín con el jardinero paseando al fondo con la flora y la fauna bueno la flora no sé pero y te das cuenta claramente de que bueno y ocurre claro de que la escultura se ha arriesgado a ser tomada por decoración por ornato por complemento del mobiliario urbano de la arquitectura de los edificios y eso es un riesgo muy gordo para los artistas modernos y contemporáneos porque es como volver a la jornada ¿nos molesta a los artistas esto? a ver deja de pensar no me importa cuando una escultura está es que estaba pensando en el puente de la castellana ese jardín de esculturas al aire libre que por ejemplo Sempere hizo la barandilla pues me parece estupendo no sé a veces a mí me gusta que una escultura te marque un lugar concreto yo siempre que paso ahí en coche siempre veo el Chillida lo saludo tal y es una cosa que pensaba que a veces las exposiciones de escultura es lo que les falta el espacio específico porque una escultura está un mes en un sitio otro mes en otro y en cambio ese no sé Juan Muñoz me sabe más por qué se irá pero el Chillida por ejemplo que tenéis aquí en la entrada y tal me gusta cuando una escultura de repente es de un lugar específico y va a estar ahí siempre no sé que es algo que bueno no sé que es un poco contradictorio con lo que decía antes de lo perecedero y tal pero bueno es una característica que también me fascina no sé sí aunque habría que prohibir a los ayuntamientos poner sembrar de esculturas las ciudades sí sobre todo porque se ven cosas horrendas también bueno hay de todo hay de todo no no hay que poner más para sí 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 pero creo habrá que poner más para que la calidad se coma la cantidad a veces nos ha pasado que cuando la exposición iba tomando forma ha pasado varias veces supongo que también bueno nos pasa cuando cuando cuelgas una pintura o la sensación de parece que ha estado siempre no hay una obra de Guillermo Lledó que no tiene nada que ver con el jardín por así decirlo pero parece que ha estado siempre o la propia de Juan Muñoz o incluso la más etérea de todas la sinfonía de los pájaros de Osvaldo Macián que debe tener locos a todos los gorriones del vecindario porque los pájaros según nos explicaba o le explicaban Osvaldo a Inés y a Sonia no cantan en realidad se llaman claro que hay pájaros de es como la ONU hay pájaros de cinco continentes con lo cual los del barrio de Salamanca menos las cotorras estas argentinas deben estar medio medio majantas bueno pues no tenemos tiempo para más tan solo tan solo déjenos que terminemos con esta reflexión sobre la escala y la escultura y su relación con el entorno Alberto Giacometti este escultor con esas sobras tan leves esas figuras tan delgadas tan aparentemente frangiles que pueden medir que entre 40 a 50 centímetros como mucho y Eduardo Chillida este magnífico escultor vasco que hace esas sobras algunas de ellas de más de 10 toneladas de peso con hierro con aluminio con hormigón bueno esta frase en un encuentro con Alberto Giacometti ante unas esculturas figurativas de este Eduardo Chillida pregunta al escultor ¿por qué las haces tan pequeñas? a lo que el maestro suizo responde para que el espacio sea grande así terminamos muchísimas gracias por venir gracias por su tiempo por su tiempo por su atención son ustedes muy generosos gracias David gracias María y gracias Manuel por vuestro interminable conocimiento sobre escultura y arte gracias de verdad gracias a todos hasta la próxima aplausos 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 gracias a todos